LUCIFER LUCIFER Y una producción más de Osmany Music colaborando con Jerry Music Para que suenen los cascabeles Que en turismo te lo hay en tempo Y hasta huirán Michoacán Para todos los enmascarados Desmadrosos Y bailadores Que suenen los chicos que suigan Y para que lo sigan disfrutando Allí en el estado de Querétaro Todos los chitaces Ahí es muy Ahí es muy Y así son las producciones en Dinozong Mi compa Edín ¿A poco sí? ¿A poco sí? Creo que no le parezca ¿o no compa? Y para toda la gente del prestigio A compor ese bonito Y para todo el mundo Y para todo el mundo Y para todo el mundo Y la bandita carnavalera ¡Bricando, brincando, brincando, brincando! ¡Listo a que la sigan bailando y gozando! ¡Toda la raza de la Ciudad de México! ¡Báile lo bonito ahí en los carnavales! ¡Y así son a la prestigiada! ¡Sal! ¡Sabor! ¡Ladios, mani! ¡Báile lo bonito ahí en los carnavales! ¡Báile lo bonito ahí en los carnavales! ¡Báile lo bonito ahí en los carnavales!